Muy buenas noches, queridos tertulianos y tertulianas. Una noche más, en Noche de Carmín, en Televisión Extremeña. Estamos aquí finalizando el mes de junio, vamos a empezar ya julio con unos calores horrorosos, pero bueno, vamos a pasar aquí un buen ratito, eso vamos a intentar, que sea divertido, que sea ameno. Y en otros programas anteriores hemos estado hablando del cuerpo, de los cuidados que se le pueden dar, del sol y demás. Y es muy importante, además del cuerpo, por supuesto, la mente. Para eso tenemos con nosotros esta noche a un invitado especial que nos va a dar unas pautas, nos va a dar una guía y nos va a hablar de psicología transpersonal, de inteligencia emocional, que hoy en nuestros días creemos que es tan importante, tan esencial, para intentar tener un bienestar personal. Primero voy a presentar, como todas las noches, a nuestras tertulianas. Tenti, buenas noches. Buenas noches, María, muy bien. En pleno apoyo de la fiesta de mi barrio. Y contentísima. Sí, por supuesto, hombre, cansadita, pero bueno, estamos en el inicio, en el ecuador. En el ecuador. Bueno, ¿y cómo llevamos los calores? Pues imagínatelo, imagínatelo como podemos. Sí. Como podemos. Bueno, pues me alegro, Maricarmen, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien, con mucho calor y esperando ya que pase, pase, pase todo ya. Que pase, ¿no? Sí. A ver si nos da un poquito de tregua este verano. Sí, no tenemos lo que nos están anunciando. Y podemos respirar. Eso que no. Y como les decía antes, tenemos esta noche en Noche de Carmín a Antonio Enciso. Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches, María. Muchas gracias. Qué bien que estés aquí. Encantado estoy. Y que además le vayas a dar un poco de color a la mente, ¿no? Vas a hablar de eso, de psicología transpersonal. Entonces, si te parece, pues comenzamos un poco. ¿Cómo introdujiste tú este tema? O sea, ¿cómo llegaste a este tema? Bueno, pues a través del estudio del Enneagrama. Fue un tema que me interesó ya desde hace tiempo. Y, bueno, después de mucho buscar, pues encontré una profesora que yo consideré que era la idónea para aprender, para introducirme un poquito, no solo en el Enneagrama, sino luego ya vino muchísima más formación, que me ha sido muy útil. Y con la cual, bueno, pues ahora estoy impartiendo talleres y hago también alguna sesión individual. Y, bueno, pues vamos a hablar un poquito de eso. ¿El origen de la escuela es la escuela de Buenos Aires? El Centro Transpersonal de Buenos Aires. Es una institución que se fundó en los 90, creo. La directora es Virginia Gawel. Quien quiera la puede buscar por internet. Tiene muchas conferencias, muchos audios. Y, bueno, pues fue una de las pioneras en Argentina de la psicología transpersonal. Y, bueno, pues imparte cursos online por internet para todo el mundo. En el último que hice estábamos 170 personas de 18 países. Y, bueno, pues es una gran comunicadora y, desde luego, transmite mucho. Ha sido psicoterapeuta durante muchos años. ¿Qué es, Antonio, la psicología transpersonal? Pues la psicología transpersonal, bueno, antes que nada, yo aclarar, yo no soy psicólogo. No soy terapeuta, no trabajo con pacientes. Sino que, bueno, he estudiado esto. Me gusta, me apasiona. Y, bueno, pues creo que puede brindar una serie de herramientas que son muy útiles para el bienestar, para manejarnos nuestros asuntos cotidianos de una manera mucho más liviana y mucho más serena y tranquila. La psicología transpersonal viene un poquito de la corriente de la psicología humanista de mediados del siglo XX, que empezó con Carl Rogers, Abraham Maslow, algunos de los más conocidos, Víctor Frankl. Y, bueno, ellos fueron los humanistas y en una segunda ola, se podría decir, pues se inicia lo transpersonal, que viene a integrar todo el cuerpo de sabiduría de la psicología de Occidente, todo lo que viene de Freud, de las escuelas de Viena, de las distintas escuelas de Viena, pues todo eso lo integra con la sabiduría de Occidente, con la filosofía perenne, con la tradición perenne, que es perenne porque no caduca, porque se originó en Oriente hace 3.000, 5.000 años, pero aquellas personas pues ya tenían las mismas emociones que tenemos nosotros y, bueno, escribieron mucho. Porque la esencia perdura en todo este tiempo. Claro, claro, por eso es perenne, porque se ha dado no solo en Oriente, sino que es una sabiduría que viene también de los pueblos aborígenes de Australia, de las culturas prehispánicas, en muchos sitios, pues se habla de una serie de conceptos que son inmanentes, que no cambian, que no perduran porque son inherentes a la esencia del ser humano. ¿Cómo no? Para que haga más fácil la vida, seguramente. Sí, básicamente. ¿No tiene nada que ver la hipnosis en eso? Ese es el objetivo. No, la hipnosis no es una de nuestras herramientas. La psicología transpersonal está relacionada directamente con la inteligencia emocional, ¿o no? Bueno, sí, se podría decir que sí. Se podría decir que sí. La inteligencia emocional nos… sí, bueno, no sé cómo enfocarlo. Porque hoy en día se habla mucho de esa… es que hace falta la inteligencia emocional, la inteligencia social, cómo estamos quizá vacíos de ciertas herramientas. Si tuviéramos esas herramientas, podríamos utilizarlas para lo que hablabas al principio, para que el día a día fuera más gratificante personalmente, psicológicamente. Sí, la inteligencia emocional, bueno, pues es un concepto que lo acuña sobre todo, vamos, los dios más a conocer Daniel Goleman, ¿no? Y entonces, bueno, viene a significar que una parte de nosotros, nuestra parte más lúcida, pues es capaz de gestionar de una manera sabia los… nuestros sentimientos, los sentimientos, no, las emociones, ¿no? Las emociones. La respuesta, ¿no? Sí. Y en este sentido, pues, Víctor Frankel, que fue uno de los pioneros de… El autor del Hombre en busca de sentido, por ejemplo, un judío, que vivió todo el… Bueno, pues la experiencia en el campo de concentración. Yo sí que he leído algo de Víctor Frankel, la verdad que sin conocer mucho del tema, como puedes conocerlo tú, me encantaron un par de libros que he leído. Sí. Y está metido en esta parte, ¿no? Sí, 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 como uno de los pioneros de la psicología humanista. El Hombre en busca de sentido, bueno, dio lugar a la logoterapia, que fue la tercera escuela de Viena, ¿no?, basada en el psicoanálisis, y venía a decir el sentido de la existencia y de la trascendencia del ser humano, ¿no? Él lo encontró, a pesar de las condiciones durísimas de los campos de concentración de Ausby y de Dachau, que estuvo él preso, pues supo encontrar allí un atisbo de la belleza del ser humano, ¿no?, en las personas, cómo se ayudaban y cómo cooperaban, ¿no? Y eso dio lugar, pues, bueno, a una psicología que tiene una base que es casi más filosófica que médica, pero, bueno, realmente es muy bella, ¿no?, tiene una aplicación muy bonita. Hablamos de talleres y hablamos de cursos. Antonio, háblanos de esos talleres. ¿Hay alguno en concreto? Nos mudamos al corazón. Sí. ¿Qué taller es ese? Bueno, pues, es un taller que yo he desarrollado, un poquito recopilando todas estas herramientas que he recogido de los cursos de psicología transpersonal, comunicación afectiva, autorregulación emocional, liberar lo condicionado. ¿Se puede liberar lo condicionado? Sí, por supuesto, por supuesto. Vivimos condicionados en muchas ocasiones. Vivimos condicionados, sí, sí, sí. ¿Y cómo podemos hacer? A ver. Bueno, volviendo todavía una vez más. A lo mejor te estoy llevando de un lado a otro y es verdad que es un tema, pues, muy extenso y complicado a la vez, pero, bueno, vamos cogiendo de un lado y de otro y vamos formando. Bueno, pues, retomando una vez más a Víctor Frankel, él tiene una cita que a mí me gusta mucho, él dice, entre la respuesta y el estímulo hay un espacio. Es un espacio creativo. Un espacio creativo. Un espacio creativo donde gestionar, donde una persona puede gestionar la respuesta y adecuar la respuesta a lo que realmente es más conveniente para la situación, para la persona, para lo más conveniente. Entonces, la inteligencia emocional, pues, se basa mucho en la gestión de ese espacio. Liberar lo condicionado tiene mucho que ver ahí en ese sentido porque muchas veces el estímulo, pues, nos puede tocar una herida que tenemos dentro y la respuesta surge desde esa herida, surge desde el dolor, con lo cual puede surgir en forma de, bueno, pues, de un exabrusto, de un efecto así de onda expansiva que realmente no es beneficioso para nadie. Liberar lo condicionado, pues, supone, en este caso, atreverse un poquito a mirar a esa herida, ver qué hay ahí, de dónde surge, qué tiene para nosotros, porque seguro que tiene un mensaje y tenemos algo que aprender de ahí. Y cuando se llega a esa comprensión profunda, no solo del sentido, sino del efecto de esa herida, de un trauma, un complejo, pues, bueno, la podemos sanar y podemos… Podemos trabajar sobre ella. Podemos trabajar sobre ella, efectivamente, y hacer que no condicione nuestra respuesta. Que no condicione la respuesta y que tengamos el valor suficiente para mudarnos al corazón, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo es eso de mudarnos al corazón? Ese es el taller que estoy impartiendo ahora, que estoy, bueno, lo voy presentando, lo voy impartiendo, allá donde viajo. Nos mudamos al corazón, pues, es un… viene del, bueno, del concepto de una mudanza, ¿no? Y de un traslado de la asistencia, ¿no? Entonces, cuando uno se va a mudar, bueno, pues, hay una serie de objetos que desecha, hay otros que regala, hay otros que a lo mejor… Vende. Vende, devuelve, porque dice, uy, esto no es mío, se lo tengo que devolver a no sé quién, ¿no? Bueno, y con todo eso nos hacemos un equipaje un poquito más ligero, que es lo que nos llevamos a otro sitio para iniciar otra vida en otro lugar, ¿no? Entonces, ¿nos mudamos al corazón? Pues, es un taller experiencial, tiene una partecita de teórica, tiene unas dinámicas individuales y otras dinámicas también muy sencillitas para trabajar en grupo y algo de movimiento corporal, porque, bueno, las emociones se ayudan mucho del movimiento del cuerpo para su fluidez. Y, bueno, pues, en todo este trabajo, que a mí me gusta hacerlo en pequeñitos grupos, pues, podemos conseguir aligerar un poquito nuestra carga del pasado, nuestra carga emocional del pasado y mover un poquito el eje de la existencia, algo más cerca del corazón, de la esencia del ser humano, ¿no?, de sí mismo, que decía Carl Jung. Y, bueno, pues, ahí va a surgir tal vez una nueva personalidad o una transpersonalidad, por ahí viene el concepto de transpersonal, ¿no?, de ir más allá de la persona. Más allá de la persona, y por muy profunda que sea la herida, en el caso que tú antes comentabas, siempre hay, existen unas herramientas para, bueno, pues, para llegar a esa liberación. Sí, sí que las hay, claro. Hay que, bueno, es un proceso que hay que manejar con mucho cuidado. Yo lo trato de una manera muy, muy somera, ¿no?, para, a modo de autoconocimiento. Ahora bien, hay que tener en cuenta que si esas heridas, como tú bien dices, son muy profundas, no nos atrevemos a abordarlas, bueno, pues, en ese caso sí que sería conveniente visitar a un psicólogo que va a ser, que es una persona que está preparada, estudiado psicopatología y todo un cuerpo de... en la medicina. Claro, claro, claro. Y entonces, nada, bueno, pues, en ese sentido, si lo necesitamos, pues, perfecto, los psicólogos hacen un gran trabajo y nos pueden ayudar a transitar cuando haya un bloqueo ya realmente que nos supera, ¿no? Pero, bueno, de una forma muy sencilla podemos adquirir las herramientas que nos permiten transitar la vida un poquito de otra manera. Y estas herramientas, Antonio, ¿ahora mismo tú estás impartiendo algún taller o estás...? ¿Cómo podemos para que...? Bueno, ahora mismo no, acabo de volver de viaje, pero sí, podemos mirar la posibilidad de montar uno aquí en Mérida para el verano. Julio-agosto realmente, la verdad es que normalmente este tipo de cosas están muy paraditas y no... Bueno, la gente está a otras cosas que yo. Una preguntita, por favor, ¿sueles hacer charlas también? Sí, sí, ¿verdad? Por ejemplo, en algunos estamentos, en asociaciones de vecinos, por ejemplo. Sí, 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 perfecto. Sí, sí, por supuesto. Yo me pondré en contacto contigo. Ah, pues, nada, perfecto, encantado. Sí, sí, nada, podemos presentar ahí un poquito. En una charla, bueno, también podemos desarrollar un... Bueno, algún tipo de herramienta. Pero lo que pasa es que, claro, ya prácticamente, pues, en junio se cierran todas... Bueno, pero en septiembre, en septiembre, ¿no? Pero luego ya, en principio de curso, sí, 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 yo... Sí, sí, yo encantado, es mi trabajo y me encanta desarrollarlo. Y además que es muy interesante. Claro, antes hablabas de gestionar las emociones. Hay dos emociones muy importantes, muy vitales, que son el amor y el miedo. Háblanos de esa conjugación. Bien, bueno... El amor, podríamos decir que lo contrario al amor es el miedo. Totalmente. O sea, no es, siempre se ha ido el amor, el odio no. El amor, lo contrario, es el miedo. El miedo es el que nos impide desarrollar... Sí, efectivamente. Lo opuesto del amor no es el odio, es el miedo. El odio es una manifestación de miedo. Y, bueno, digamos que se mueven como en una barra, como en una polaridad. Más o menos coexisten juntos, pero se desplazan el uno al otro, ¿no? Donde hay amor, el miedo se desplaza y viceversa. Hay mucha confusión en torno a esto, ¿no? Pero hay muchos autores que, y yo lo comparto, que es así, que el amor y el miedo son, o el temor, dicen otros, son opuestos, ¿no? Y, básicamente, pues son las dos grandes emociones básicas y todas las demás son distintas manifestaciones. Tenemos por un lado el universo, por así decirlo, de las emociones asociadas al amor, que vendría a significar en psicología transpersonal, por esto un poquito también el tema de nos mudamos al corazón, ¿no? Las emociones asociadas al amor podrían ser la comprensión, la empatía, la compasión, la ternura, la alegría, la felicidad, ¿no? Por un lado. Y luego, en el polo del miedo, pues podríamos tener la envidia, los celos, la posesión, la ira, pero tampoco tachándolas ni de positivas ni de negativas. Porque puede haber, nosotros decimos más bien que las emociones son funcionales o disfuncionales, en función de si nos están sirviendo para nuestro bienestar o si nos están causando malestar. Hay un tipo de amor que puede ser el amor a una persona que te está maltratando. Es amor, pero es disfuncional. Mientras que, sin embargo, una emoción que en un principio podríamos tachar de disfuncional, como la ira, por ejemplo... ¿Puede ayudarte? O sea, ¿puede ayudarte? La ira puede ayudarte, claro. La ira bien canalizada, pues es una forma muy sana de poner un límite, de terminar una situación. Y, bueno, la ira bien canalizada es firmeza, se transforma en firmeza, en determinación. Es decir, no, esta situación termina aquí. Igual que el miedo, por ejemplo, mi profesora tiene una frase que me encanta, que dice que al miedo se le ponen las gafitas de la sabiduría y se transforma en prudencia. Entonces, claro, pues un miedo sabio realmente sabe dónde hay algo que nos puede perjudicar, pero con las gafitas de la sabiduría no provoca una parálisis o una huida, que normalmente son las dos reacciones que provoca el miedo. Muy bien, Tenti, ¿qué te está pareciendo? Pues muy interesante, interesantísimo, la verdad que sí. Sí, huimos normalmente, ha hablado de huida, huimos, el miedo en muchas ocasiones en esta vida se apodera quizá de nosotros y no nos hace ser libres, ¿no, Maricarmen? Sí, pues te cierras mucho y ya no ves más allá. ¿Gestionamos bien las emociones o nos queda todavía mucho camino por recorrer en esto? Yo creo que nos queda mucho, yo creo que no. O sea, que no es cuestión ya de juventud, de madurez, sino que es la mente, bueno, pues tan amplia y con tantas dificultades que nos podemos encontrar y tantos impedimentos, que esas herramientas, Antonio, son las que nos van a hacer. Porque este taller, o sea, este tema que estás exponiendo, va dirigido más bien a adultos de ciertas edades, me imagino que no está dirigido a los adolescentes, es más bien la edad adulta, o cuéntanos cómo... Sí, efectivamente. El taller de Nos Mudamos al Corazón, sí, está enfocado a adultos. Los adolescentes requieren otro tipo de herramientas, otro tipo de lenguaje, requieren otro tipo de comunicación que yo no domino, y aunque sí que tienen la capacidad de aprender esas herramientas, yo lo enfoco más bien, sobre todo, a los adultos, a los adultos. Adultos, hablamos entre 35... Sí, yo creo que el taller puede ser muy útil para las personas que transitan lo que se ha llamado, lo que llamó Carl Jung, la crisis de la mediana edad, ¿no? La crisis de la mediana edad. La crisis de la mediana edad viene a ser, bueno, pues un punto medio en la vida donde uno ha ido construyendo su vida con muchas cosas que a lo mejor sí que estaban condicionadas, ¿no? Estaban condicionadas por nuestra cultura, por nuestro país, por nuestra familia, por muchas cosas, ¿no? Y uno ha ido construyendo una vida. Y llega un momento que, bueno, pues dice, bueno, vamos a hacer un alto en el camino, vamos a reflexionar un poquito hacia atrás. Vamos a mirar hacia atrás. Vamos a mirar hacia atrás, mirar hacia atrás y ver, bueno, pues qué parte de eso se ajusta a tu esencia, a tu ser y qué parte no. Entonces, bueno, pues puedes tomar la decisión en ese momento de empezar a hacer cambios, ¿no? Por ejemplo, se puede empezar a aprender el tema de gestión de emociones. Si, por ejemplo, la ira o el miedo, ¿no? Han sido, pues, regentes, por así decirlo, de tus emociones o de tu conducta vital, bueno, pues en ese vistazo atrás podemos aprender a manejarlo, podemos aprender de todas las situaciones que nos han traído hasta el momento actual, ¿no? Y, bueno, y empezar a trabajarlo y construir algo nuevo para el futuro, pues más acorde a nuestro momento vital y a lo que queremos que perviva en nosotros y de nosotros, que queremos proyectar hacia el futuro. ¿Qué opinión tienes, Antonio, de los libros de autoayuda? Bueno, los libros de autoayuda yo creo que hay algunos que pueden ser muy útiles y creo que en la mayor parte de los casos pueden causar mucha confusión en las personas y desenfocarlos de un trabajo realmente serio que se podría abordar a lo mejor con la ayuda de un psicólogo o con un terapeuta o haciendo uso de otras herramientas, ¿no? Pero ese auto todo, bueno, pues a lo mejor estás preparado para ello o a lo mejor no lo estás y, bueno. Te crea más caos. Y puede crear más caos, sí. Puede crear más caos o bien te puede servir un poquito como poner una tirita sobre una herida que está infestada y entonces ya pues eso como que no se ve. Pero, claro, la herida sigue estando ahí y sigue causando daño, ¿no? Y la autoayuda, bueno, en muchos sentidos yo creo que puede funcionar así. Aunque hay libros que son muy valiosos y para algunas personas son muy valiosos. Y esenciales quizás en esa recuperación. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues allá cada uno con su libro, con su proceso y con... Estaría fenomenal que este tipo de conocimiento se aplicara, por ejemplo, en la escuela. Que fuera como una asignatura más, la enseñanza. Porque qué importancia se le dan a otras materias cuando la mente al final es la que decide, la que decide nuestro ser. Sí, totalmente, totalmente. Hay, bueno, hay los adolescentes, vamos, que yo sepa, en eso se estudia un poquito esto, no sé a qué nivel. Pero, bueno, sí que se le enseñan ciertas herramientas de gestión de sus emociones y de su empatía y de su... Es algo que desconozco, la verdad. Sé que está incluido en él. Es muy típico en el ser humano eso de cuando una persona adopta actitudes o comportamientos quizás erróneos, ¿no?, para su bienestar psicológico y mental. Es que yo soy así. Es que yo soy así, es que yo ya no voy a cambiar. ¿Se puede cambiar? Sí, se puede cambiar si la persona quiere cambiar. Da igual el estado en el que estés, lo dramático que haya sido la situación, la edad que tengas. ¿Tú siempre estamos abiertos a un cambio con las herramientas oportunas? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. ¿No hay condicionamientos también intrínsecos en la persona? Porque, claro, el condicionamiento intrínseco de la persona puede venir simplemente del hecho de que, de darse cuenta de una situación, lo primero. Y luego querer actuar sobre ella y querer, si quiere cambiarla, pues tiene la posibilidad. Todos venimos con las herramientas que necesitamos para nuestra realización, que son distintas entre personas, pero yo creo que todas las traemos de serie. Y entonces, bueno, pues el hecho es si quiero o si no quiero. Si no quiero, bueno, pues una persona que está instalada a lo mejor en la pereza o en la desidia, en la dejadez hacia este tipo de cosas, hacia su autorrealización, su felicidad, su bienestar, como queramos llamarlo, bueno, pues ya está, es así y también es parte de su proceso y hay que respetarlo. Yo, por eso, no pretendo inculcar esto a nadie ni nada, sino que, bueno, yo lo expongo, quien quiera beneficiarse de este trabajo, pues se puede poner en contacto. Entonces, claro, si la persona tiene la voluntad de hacer un cambio… La voluntad. Sí. Lo importante es eso, la voluntad. La voluntad, pues sí, puede trabajar sobre ello y hacer un cambio. Pues muy bien, Antonio, nos están diciendo, nos queda poquito ya, esto nos daría para un montón de programas. Al principio hablaste del enneagrama, que bueno, a ver si en otra ocasión puedes venir, porque también es muy interesante. El enneagrama sí con dos pinceladas. Uy, dos pinceladas. Dos pinceladas. Dos pinceladas. Porque sí que antes de comenzar el programa hemos estado hablando y me ha parecido muy interesante este tema. Sí. ¿No? El enneagrama es un… básicamente se podría definir como un sistema de clasificación de nueve tipos de personalidad, pero es mucho más que eso. Mucho más. O sea que todos tenemos nueve personalidades. Todos tenemos un poquito de cada una y un enneatipo, una personalidad raíz, que es la que traemos más arraigada en nosotros. Pero el enneagrama también es un mapa de todas las emociones y de todos los sentimientos que son inabarcables que puede haber en un ser humano. Es un… te da un mapa de la situación vital. Un mapa porque te dice, usted está aquí. Y yo siempre digo que el enneagrama también es brújula porque te dice, y tu dirección de desarrollo más saludable es esta, ¿no? Bueno, pues eso que parece tan complejo. Antonio, con estas herramientas consiste en hacernos la vida más fácil, más agradable. Sí, totalmente. Y, bueno, pues muchas gracias por estar aquí con nosotras, por compartir este ratito. Gracias. Me encantaba. Ya te tendremos ahí para, en otras ocasiones, para que sigas hablando de eso tan importante. Y, bueno, nos vamos a despedir. ¿Teníamos algún tema más? Sí, teníamos el tema sobre las piscinas. Sí, vamos a hablar de, bueno, pues de los accidentes, de los ahogamientos en las piscinas que desgraciadamente están a la orden del día. Y, bueno, así dos cosillas. Mucha precaución. Mucha precaución, sobre todo los padres con los niños. Que no los pierdan nunca de vista en una piscina. Sobre todo en las piscinas de casa. Que muchas veces en un descuido de nada, de una milésima de segundo, puede ocurrir. Es que te hagan un mate con lo pronto que es y la cantidad de ahogamientos que ha habido ya. Exactamente. Y luego las personas mayores que sean conscientes también muchas veces de dónde está el peligro. Que no lo ven, que no hacen caso a las señales. Porque muchas veces en las playas que hay bandera roja y la gente no se ve. Sí, lo dejamos pasar. Bueno, pues eso. Precaución. Precaución, sobre todo eso. Los padres, yo considero que los padres con los niños. Sí. Muy bien. Pues nada, nos vamos a despedir, Mari Carmen. Buenas noches, María. Nos vemos la siguiente semana, que ya estamos, nos vamos a tener que despedir prontito. Ya, ¿no? Ya la próxima semana será ya la última, ¿no? Vamos a coger unos días de vacaciones y luego ya volvemos. Tenti, gracias, Antonio. Otra vez muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por estar ahí como una noche más. Sean felices. Adiós. ¡Suscríbete al canal!